esta semana está siendo abrumadora racers qué pasada cuántas cosas que están pasando así pum 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 rápido la primera hemos llegado a 20.000 racers en el canal gracias 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 enormes o sea es increíble cuando empecé este canal nunca pensé que íbamos a llegar a tal volumen y no sólo es una cuestión de volumen es una cuestión de calidad de los que estáis ahí siempre comentando siguiendo y aportándome muchísimo conocimiento a mí también así que muchísimas gracias chicos vamos a seguir a tope más cosas que han pasado bueno como veis estoy en un piso nuevo nos hemos vuelto a mudar prometo no volver a mudarme en como mínimo un año porque los últimos siete años es que no sé yo he perdido la cuenta yo creo que más de 100 veces nos hemos mudado es una locura esto es un trastoque pero bueno ahora ya estamos aquí sólo falta ordenar todo un poco y tal más cosas que están pasando ktm mayrún se va de vuelta para caracol un bicicletón sólo he podido sacar unos 350 kilómetros pero pero realmente he quedado encantadísimo con ella le agradezco un montón a caracol que me hayan dejado probar porque nunca en la vida pensé que una bicicleta de 2000 euros pudiese tener tal rendimiento muy bien pero además está viniendo otra de camino está viniendo la bicicleta con la que voy a hacer la brevet de 300 kilómetros este fin de semana y bueno los próximos días os voy a hacer vídeo unboxing os voy a presentar un poco todo el setting que voy a llevar para este reto que ya sabéis que es un poco un poco acojonador porque son 300 kilómetros 5800 de desnivel en un día y sin asistencia de ningún tipo tenemos que cargar todo encima o sea que yo creo que nos esperan entre 12 y 16 horas encima de bicicleta como poco pero bueno si seguís ahí el canal si no estáis suscritos todavía aquí de abajo botón rojo y os iré contando cómo es la experiencia porque al final lo mejor de todo esto es compartirlo con vosotros y vivirlo conjuntamente luego van a pasar más cosas interesantes también que va a pasar de interesante pues bien os acordáis de aquella salida que vamos a hacer en barcelona pues ya tenemos fecha y tenemos día es el 18 el domingo de la semana que viene 18 de marzo nos vamos a ir por petición popular a colserola a hacer una rutita por allí vamos a hacer que sea un poco de cami de las aguas que sea un poco de senderita que sea un poco de trialera para abajo no os preocupéis para todos los públicos os diré un poco más adelante el punto exacto y la hora a la que vamos a quedar pero de momento los que sois de barcelona tenéis ganas de salir a pegarle caña a la montaña reservados esa mañana porque yo tengo ganas de ir con vosotros a darle caña y que me enseñéis alguna trialera que no conozca yo de colserola que tampoco es que sea un territorio que me conozca perfectamente así que si podemos hacer hay algún segmento chulo perfecto más adelante yo creo que en un par de semanas máximo haré otra salida por madrid atento también gente de madrid vale salida por la casa de campo el centro de madrid vale para que quedemos todos allí ya os informaré más adelante que tampoco quiero agobiar pero bueno yo creo que llega el momento de hablar del tema principal de este vídeo que es pues un poco lo que yo creo que os ha pasado también a vosotros habéis estado hoy andando por ahí por redes sociales habréis topado como me ha pasado a mí un twitter joaquín rodríguez purito multa de 80 pavos por que la policía parece ser que lo ha pillado grabándose con el móvil o con una cámara no queda claro exactamente encima de la bicicleta de carretera mientras estaba haciendo una prueba cicloturista o algo así y entonces bueno pues yo quería hacer una reflexión en cuanto a eso porque precisamente es algo que yo ya tenía en la cabeza vale y luego os explicaré por qué bueno todos sabéis que ciclistas encima la bicicleta y en la carretera pues somos un vehículos estamos sujetos a un reglamento cada uno el de su país y ahí pues hay que hacer caso a la normativa vale teóricamente la normativa dice que no se pueden manipular objetos como puede ser un móvil etcétera etcétera igual que si estuviésemos dentro de un coche pues no se puede manipular una cámara o un móvil mientras estamos subidos encima la bicicleta y obviamente los que somos youtubers o subimos vídeos aquí a esta plataforma pues hemos estado haciendo o hemos hecho eso de forma vamos a decir habitual y yo ya hacía tiempo que le daba vueltas a esto decía creo que no que no que no mola vale que es algo que hay que que cambiar yo al menos en mi canal vale entonces el tema del curito pues no ha hecho más que confirmármelo no porque además el tío como un buen campeón que es se ha tomado la sanción con deportividad como tiene que ser y ha dicho bien bien me han puesto la multa pues bien hecho porque esto no se debe hacer y aparte pues una persona que tiene ese impacto en toda el colectivo ciclista pues genera también una influencia y si es positiva mejor no entonces en ese sentido fijaros que es que es que es una coincidencia porque justo hoy el día de la noticia me llega este soporte de gopro que compré en amazon creo recordar para buscando un poco una alternativa no una alternativa para llevar en el manillar y poder grabarme desde el manillar porque dirás hostia si te sigues grabando sigues haciendo algo mal bueno yo quiero entender que no porque existe por ejemplo programas de televisión enteros yo creo que más o menos todo el mundo ha visto algún americano incluso en la tv3 en cataluña hay un programa también en donde el propio presentador va conduciendo el coche con diferentes cámaras dentro y va hablando eso sí las cámaras están fijas esa es la diferencia que tú no estás con la cámara en la mano ni estás toqueteando un móvil ni nada sino que simplemente estás haciendo una conducción y estás hablando como si estuvieses hablando con el copiloto y todo eso entonces con esto yo busco un poco lo mismo no de decir vale puede ser que esté grabando desde el manillar obviamente la toma va a ser un mojón porque no se va a ver mi cara desde adelante y todo la gente que puede llevar detrás el pelotón y tal pero la seguridad es lo primero no sólo la tuya sino hacia los la gente que tienes a tu alrededor resto de ciclistas de usuarios de la carretera y con esto pues bueno yo creo que fijándolo vamos a poder hacer un buen apaño porque además tiene un poco una pestaña que te permitirá girar según pues bueno pues si lo necesitas hacia un lado o hacia el otro antes de empezar a grabar es un poco la alternativa que yo había encontrado antes de que saliese toda esta polémica o noticia con purito no sí que es cierto que siendo partícipe al igual que purito de que esa sanción está bien puesta y no quiere ser yo el próximo que me la ponga no joder no por eso no porque no quiera que me pongan la sanción y tener que pagar la multa sino por el hecho de ser respetuoso al nivel que se requiere por como ciclista que soy pues también había pensado hay algo que no que no me cuadra de esta noticia y es que si leéis un poco la multa todo esto veréis que pone que simplemente hay un escrito conforme purito rodríguez la sanción viene por porque la persona ha hecho manipulación de un objeto y no ha prestado suficiente atención a la carretera o algo así ellos lo pongo por aquí la la foto y ya está lo leéis vosotros entonces la cuestión es la policía no debería aportar más pruebas de cómo ha pillado infraganti en la acción a purito en concreto haciendo eso porque si lo ha hecho por ejemplo porque lo vio o un policía lo grabó mientras estaba la prueba ciclista en funcionamiento creo que ese vídeo o esas fotografías deberían ser aportadas como prueba para la sanción de igual manera que si lo han hecho porque luego han visto ese vídeo colgado en redes sociales y tal creo que deberían ser también utilizadas como pruebas y presentadas al sancionado y a su vez no sea mejor me estoy retorciendo mucho la cabeza con ideas y eso pero coño es que también puede llegar el punto en que nos empiezan a sancionar por porque sí y no hay pruebas y yo como soy policía pues voy poniendo sanciones y ya está que no me quiero meter con el colectivo policía que ya bastante tienen ellos pero me ha sorprendido que la justificación fuese tan ligera porque en varios de los comentarios que había en twitter decían a lo mejor lo han visto luego en redes sociales y han sancionado vale pero ostras tendrán que tener la policía de alguna manera una forma de detectar que el usuario de esa cuenta de red social en donde se está emitiendo ese vídeo o esa foto es exactamente el mismo usuario al que le envían luego la multa por correo porque además se han enviado por correo no sea mejor me estoy complicando mucho la cabeza pero a mí me ha parecido muy raro hasta el punto de llegar a pensar que no es casualidad que esa multa se la hayan puesto a purito cuando muy probablemente en esa marcha que estaba participando había mil ciclistas más todos ellos haciéndose selfies y todos ellos haciéndose vídeos y todo pero claro purito es el que más seguidores tiene el que el que más impacto puede causar que esto pasase no entonces no sé hasta qué punto puede ser una estrategia de marketing de determinado cuerpo policial para decir que ciclistas cuidado que os puede pasar esto porque obviamente si se hubiesen hecho uno por uno a los otros mil cicloturistas que habían en esa marcha hubiese quedado como una cosa anónima lo han hecho con purito solo con uno y nos llegan a todo el colectivo ciclista no lo sé a lo mejor soy muy retorcido y de verdad que no quiero tirar para nada mierda colectivo de policías y tal porque no tengo nada en contra ellos tienen que hacer su trabajo y bastante tienen ya a veces con las críticas que les caen y tal pero pienso que la justificación de esa multa es muy 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 ligera muy es bueno yo vive a purito en la marcha esa con una cámara o un móvil y va pam ahí va la sanción como conecta si es que no has parado a la persona no le has cogido la matrícula ni el dni no lleva matrícula tienes que coger el dni obligatoriamente lo has visto en redes sociales vale pues como la policía vincula que esa red social es exactamente de esa persona y además extrae la dirección de domicilio de esa persona para hacerle llegar la multa y todo es que no sé me ha parecido muy raro muy raro y como sabéis que últimamente hombre la policía nacional creo que es que ya hace tiempo que ha sido muy conocida por tener un tuitero un community manager que era la bomba y que con tal de llamar la atención lo máximo posible para que llegase el mensaje de la policía a la audiencia pues hablaba de lo que fuese y de la manera que sobre todo con un lenguaje muy poco propio de la policía no entonces la cuenta por ejemplo de la guardia civil está también en esa dinámica no entonces no sé no quiero mezclar las sanciones de carretera con el marketing pero en todo caso el efecto está siendo muy bueno aunque no tenga ninguna relación no sé chicos a vosotros qué os parece dejar vosotros aquí vuestra opinión en comentarios porque por un lado quiero saber si os parece bien que multen a ciclistas por este tipo de cosas sean muy conocidos o poco sean puritos o seamos el resto y por otro lado si creéis que hay algún tipo de vinculación o si os parece suficiente sobre todo esta poca justificación de por qué te envían una multa pues vamos a ponerlo al revés imaginaos que vais en coche y os dicen te has pasado el límite de velocidad y no te sacan la foto del radar ni la velocidad a la que ibas dice bueno vale si en ese punto de la carretera me pasa el límite de velocidad pero dónde está la prueba no pues esto es un poco lo mismo eso a lo mejor después de todo este rollo que soltado es cuando lo he conseguido sintetizar uff bueno chicos me voy a preparar la breved voy a intentar ser lo más respetuoso posible con el reglamento de circulación pues nada chicos eso que seáis muy felices que deis muchos pedales y nos vemos los próximos vídeos chao chao